8.35 de la mañana recibimos ahora al doctor Ernesto Bustamante en su calidad de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República y lo hemos invitado porque ha enviado una carta de protesta por intromisión en asuntos internos del Perú después de la visita que la presidenta María del Carmen Alba realizara a España junto al doctor Bustamante justamente. Explíquenos por favor por qué se ha sentido motivado usted a enviar esta carta, doctor Bustamante. Buenos días, Fernando. Buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo también a Mónica y a Carlos que están allí. Buenos días, congresista. Gracias por la invitación. La motivación de la carta es el resultado de sencillamente la secuencia de hechos. Nuestra visita a España fue bastante exitosa. Estuvimos cinco días en la Unión Intraparlamentaria y como esto ocurrió en Madrid presentamos una visita protocolar tanto al Senado español como a la Cámara de Diputados o Congreso de los Diputados, como le llaman allí. En la sesión, en la reunión protocolar que tuvimos hubo un comportamiento muy inadecuado, insultante, realmente de un diputado español, el señor Antón Gómez Reino. Antón Gómez Reino. Y él se suscitaron una serie de detalles que he explicado justamente en esa carta que envío. Y he enviado la carta ahora porque sencillamente yo pensé que la cosa iba a quedar simplemente como un exabrupto de una persona que se viste con jean, no usa corbata, tiene una camisa sucia y se presenta de esa manera en una reunión donde hay autoridades extranjeras que están visitando. Pero eso no tendría nada que ver, digamos, con el fondo de la cosa, ¿no? Sí. ¿Sabe por qué, Mónica? ¿Por qué? Porque el señor Antón interrumpió groseramente a la presidenta mientras ella hablaba. Y ella se refería a que, bueno, aquí estoy saludando a los amigos de las diferentes bancadas o de diferentes grupos parlamentarios. Y en ese momento Antón Gómez interrumpió a la presidenta y le dijo algo así como, señora, más respeto, yo no soy su amigo, aquí no me viene a tratar de amigo, me tiene que guardar, tiene que tratarme con la deferencia que mi autoridad manda, algo por el destino. Todos nos quedamos impávidos realmente porque es una malcriadez lo que estaba haciendo. Y estaba con nosotros, no solamente estaba yo, estaba también el que hacía de embajador del Perú en España, y había 14 congresistas españoles o diputados españoles. Entonces, por supuesto, eso significó que yo interviniera para llamar la atención. Y por eso es que es relevante el tema de la corbata, le digo, porque normalmente a mí no me importa tampoco. Pero si él dice que hay que guardar formalidades, por lo menos que se ponga la corbata y que se lave la camisa. Realmente el señor Antón luego se atrevió a difamar a la presidenta del Congreso y a toda la delegación, indicando que habíamos dicho cosas como que hemos hablado mal de nuestro país o que hemos dicho que el presidente... Bueno, ¿qué dijo exactamente en ese sentido la presidenta del Congreso del Perú? Porque hay inversiones, digamos, que han coincidido en que no habría estado a la altura de esa presencia. Eso no es cierto, Mónica, con todo respeto... No, no, le pregunto porque usted ha estado ahí, yo no. Yo he estado ahí, exactamente, ese es el tema. Y como yo, han estado otros 12 diputados españoles. El diputado español que se ha quejado es este señor de Podemos, de España, que es un partido comunista, un partido chavista, y que realmente tiene una agenda política en Perú. Y luego una diputada que nunca habló, que estaba sentada a su derecha, yo recién me entero de su nombre por la prensa, pero como ella ha hablado, como si hubiese estado activamente participando de la reunión. Y ambos, pues, tienen una posición ideológica que marca precisamente, ahora veo yo, la intención de estos señores de comportarse de esa manera. Así que no es cuestión de lo que yo diga, es cuestión de lo que estas dos personas ideologizadas dicen y lo que otros miembros, como el Partido Popular, no voy a decir nombres de partidos españoles, porque no me corresponde, pero estaban todas las bancadas ahí, todas las bancadas. Aparte del presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de España, que es mi parte. Así que yo le quiero decir con todo énfasis y con toda claridad que en ningún momento la presidenta del Congreso se expresó mal de nuestro país, mal de nuestro gobierno, nunca deslegitimó al presidente Castillo, jamás llamó a la vacancia, y jamás habló mal de Perú. Lo que ella hizo es simplemente explicar cortesmente y ampliamente la situación política del Perú, porque eso lo veníamos haciendo cinco días ya, a las diferentes delegaciones diplomáticas, perdón, parlamentarias, que estaban presentes en el evento de la Unión Interparlamentaria. Simplemente fue una charla más, pero claro, esta vez el señor Antón Gómez, aparte de insultar a la presidenta, salió a difamarlo luego después. Congresista Bustamante, ¿y qué le parece el hecho de que a raíz de esta situación que ha ocurrido en España, con versiones que son diferentes definitivamente, haya una moción de censura presentada contra la presidenta del Congreso de parte del congresista Guillermo Bermejo y respaldada, por supuesto, por varios representantes de Perú Libre? Bueno, me parece que es una moción que el señor Bermejo tiene todo el derecho de presentar, porque es un congresista y va a ser un congresista para hacer una moción de censura. Pero para empezar, tiene hasta la fecha mal. Dice que la reunión fue el 2 y fue el 1. Y lo único que hace es citar el dicho de esta pareja de diputados españoles de izquierda que naturalmente coordinan con la gente que es amiga del presentador de la moción. Esa moción no tiene pie ni cabeza, porque está basada en dichos y que encima son mentiras. Así, mentiras. Porque el propio embajador, el Estado Ministro en el Servicio Diplomático, el señor Eduardo Pérez Solar, que estaba presente con nosotros en la reunión. Y ojo, él es miembro del Ejecutivo. Él representa Cancillería. Sí, pero no es Ejecutivo. Un diplomático no es Ejecutivo, señor Bustamante. No, no, no. Usted debería saberlo como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Quería saber... Un embajador... Disculpe, señor Carvalho. El embajador representa al presidente de la República. Representa al Estado peruano. Al Estado peruano. Bueno, el presidente es designado por el presidente de la República. Y por la Cancillería. Su jefe es Cancillería. Entonces, vamos al hecho de que él reporta a Cancillería y en efecto así lo hizo. Un reporte positivo. Yo hablé con él antes de salir de la reunión. Y se me preguntó, inclusive un diputado español me preguntó delante de él. Oye, ¿vas a presentar una nota de protesta? Mil disculpas por lo que ha pasado. Entonces yo le dije, mira, Perú y España son un cienes amigas y realmente... Y esto yo lo voy a tomar como un exaducto individual de una persona que seguramente se levantó con el tiempo incorrecto hoy día. Dejémoslo ahí. No hagamos un incidente diplomático de este tema. Y así fue. Pero 12 días después mandó usted esa carta sin consultarlo con sus compañeros de la comisión. No tengo por qué consultar, señor Carvalho. Porque yo soy presidente de la comisión. Usted como presidente puede solo sin consultar con sus compañeros miembros. Es mi prerrogativa. Exactamente. Es mi prerrogativa como presidente. Señor Gustavante, se habló sobre la palabra terruqueo en esa reunión porque algunos congresistas preguntaron justamente por eso, ¿no? No, no, no. De ninguna manera. Esos son inventos o ya distorsiones de las cosas que puede haber dicho el señor Antón Gómez Rey. El señor Gómez Rey no sí conoce el Perú y él ha estado acá. Él estuvo el 28 de julio para la toma de mando del presidente Castillo. Estuvo en el Congreso de la República. Yo lo he visto. Así que él no es una persona que desconoce la jerga peruana. Pero perruqueo de ninguna manera. Esa palabra no se usó para nada. Así que hay versiones. La mayoría de las versiones son realmente las versiones que dicen que hay que felicitar a la presidenta del Congreso por su magnífica intervención. No solo allí, en el Senado horas antes y luego antes en los cinco días de sesión que hemos tenido en la Unión Interparlamentaria. Así que me parece a mí que se están sacando de su debida dimensión las cosas. Estamos haciendo caso a los dichos de un extranjero ideologizado en vez de realmente preocuparnos en defender a los nuestros. Y en este momento primero hay que defender la investidura del presidente del Congreso de la República. Nos queda claro entonces, congresista Bustamante, que usted ha estado en esta circunstancia señalando que solamente esta versión de parte del representante de Podemos es lo que ha generado la preocupación. Es falsa. Inclusive él, durante la sesión, manifestó su oposición, manifestó una serie de puntos de discordia que provocó un debate y réplicas y dúplicas mías y que luego fue interrumpida por el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de España, a pesar de que había parlamentarios, había diputados españoles que solicitaban lo que ellos llaman una tertulia, un debate ampliado. Pero no, no se hizo. Ahí quedó. De acuerdo. El señor Antón Gómez se me acercó y me dijo, acá está mi tarjeta, me dan la tuya. Yo le dije, claro, te doy la mía. O sea, todo iba a quedar allí, supuestamente. Yo dije, bueno, al señor se le fue la otra simplemente. De acuerdo. Permíteme, señor Bustamante, si pude acompañarnos unos instantes para el tiempo de los anunciantes, retomamos nuestra conversación con usted unos instantes después, por favor. Más recto, gracias. Hay preguntas de Carlos Villarreal. En la Comisión de Noticias estamos conversando con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, Ernesto Bustamante. Congresista Bustamante, quería referirme yo al tema Evo Morales, el anuncio de su presencia en el Perú en los próximos días para una actividad llamada Runa Sur. Ha habido un comunicado muy fuerte de parte de excancilleres en contra de esta posibilidad. Se habla inclusive de que podría tratarse en esa reunión sobre una posible salida al mar para Bolivia desde el territorio peruano. Pero le pido su opinión sobre si usted está o no de acuerdo con esta presencia de Evo Morales y sobre todo la actividad Runa Sur en nuestro país. Gracias por la pregunta, Carlos. Mire, yo estoy en total desacuerdo con la presencia de un ciudadano extranjero que venga a hacer política interna peruana. Punto. Y más aún que estas actividades de política interna puedan atentar contra la soberanía y la integridad territorial del país. No está bien. El señor puede venir a comer chicharrones, a comer sucuri, a lo que quiera, pero no a hablar sobre política y entregarse nuestras cosas. Así que no estoy de acuerdo. Que la Premier ha dicho que no se le puede prohibir el ingreso a la presencia de Evo Morales en el país. Esto es lo que la Premier dice, pero tenemos nosotros el pronunciamiento de la Comisión de Relaciones Exteriores que lo declaró persona no grata. Esto ha sido aprobado por el Consejo Directivo del Parlamento, leído en el Pleno. A esto se han plegado los presidentes de las comisiones de inteligencia y de defensa nacional. Hay un grupo de excancilleres entre los que está el doctor Alan Wagner y otros distinguidos ex-viceministros. Hay militares en retiro y hay una serie de personalidades civiles que se han plegado al pedido de que no venga este señor porque él no viene a comer chucharrón. Él viene a meterse en política interna del país. Y yo estoy en total desacuerdo. Si la primera ministra dice que lo va a dejar pasar, va a caer, que lo deje pasar. Pero él se expone. Mire, el señor... ¿Se expone en qué sentido? Es decir, ¿qué podría hacer el Congreso en ese sentido? Y además en concordancia por lo dicho por los ex-cancilleres que hablan de una iniciativa de esta Runa Sur que constituiría un congla de pueblos originarios como consta en sus documentos de un proyecto geopolítico transnacional que busca constituir una América plurinacional y digamos eso... Digamos, amenazando a la República Peruana en otras palabras. Así es, tienen el cindir territorios aymaras. ¿Cuáles deberían ser los pasos? Porque hablan de una suspensión no de una cancelación. La responsabilidad es del Ejecutivo. Si el Ejecutivo no actúa, son sus cabezas las que están de por medio. Porque se está metiendo con la soberanía e integridad territorial del país. Esto no es broma. O sea, no estamos hablando de que se reúne un partido político peruano en la esquina. Eso lo puede hacer, eso es normal, eso es parte de nuestro derecho como ciudadanos. Lo que venga es un ciudadano extranjero que se le permita venir a presentar una agenda extranjerizante que puede significar hasta la pérdida de mar territorial o la promesa de mar territorial que cree falsas expectativas en Bolivia y nos termina limitando precisamente de Bolivia que es un país normal. Entonces, con todas estas cosas, aquí lo importante es recordar que no tenemos capacidad ejecutiva en el Congreso, pero sin embargo somos ciudadanos que tenemos la responsabilidad de hacer control político y si el señor ingresa al Perú y empieza a hacer de las suyas y la responsabilidad va a ser de aquellas autoridades ejecutivas que le conseguieron el permiso que impidieron estas reuniones lesivas para la soberanía y naturalmente esto tendrá consecuencias en el futuro. Lamentablemente antes no lo podemos hacer porque el Congreso no tiene capacidades ejecutivas. Así que la pelota está en la cancha en este momento del ejecutivo. Sin embargo, yo voy de la opinión que el señor Evo Morales no va a venir. Él es un conocido cobarde y lo digo así con todas sus palabras. Él fugó de Bolivia sin enfrentar la justicia cuando las papas quemaban y sencillamente lo que ocurrió fue que el señor Evo Morales se fugó a Argentina y de Argentina se fue a México y claro usted cree que una persona con esa escala de valores va a acercarse al Perú donde a lo mejor la fiscalía interviene no sabemos no sabemos qué puede pasar puede haber hasta manifestaciones en contra del señor Morales y si por ahí hay heridos o muertos Dios no lo quiera esa es la responsabilidad del ejecutivo porque advertido está nosotros no queremos al señor Morales y no queremos a Ronasur en el Perú de ninguna manera. señor Buzamante es muy comprensible que en su calidad de presidente de una comisión de razones exteriores en el Congreso usted exprese sus reservas más serias y radicales a todo lo que atenta contra la soberanía la independencia de la integridad de nuestro país pero dónde están los límites de la libertad para que un extranjero asista a un Congreso en el Perú porque hemos visto a muchos expresidentes por ejemplo Uribe con mucha frecuencia Pastrana y otros que han venido y han defendido más bien desde una línea ideológica contraria a Naladeva Morales y nadie se ofuscó por eso por eso quisiera que me explique cuál es su pensamiento sobre las libertades que nos aclara eso por favor una cosa es el tema que amenaza al Perú y otro es la libertad para que hayan reuniones internacionales en el Perú totalmente el señor Morales por ejemplo podría venir al Perú y ser entrevistado por usted en RPP y en RPP decir lo que piensa esa es su libertad individual y ustedes harían uso de la libertad de prensa yo no estoy opuesto a eso pero el señor no puede convocar a una reunión política en Cusco que es una ciudad peruana para un tema peruano y para implantar este concepto Runa Sur hombre del Sur Runa significa hombre en Quechua ¿y qué se trata? de tratar de unir étnicamente la gente de Ecuador Perú y Bolivia eso es antinacional entonces una cosa es que se lo diga a usted señor Carvalho en entrevista le diga mire yo pienso así y usted le dirá ¿y por qué pienso así? y le dirá bueno yo pienso así por eso eso está bien esa es la libertad de expresión pero le diría que se pare ¿se ha visto al señor Pastrana acaso pararse y llamar a una manifestación o a una convención para introducir un concepto colombiano o pan colombiano en el Perú? yo no he visto eso así que yo estoy a favor de la libertad de expresión por supuesto creo en las libertades individuales pero de ninguna manera cuando estas hacen colisión colisión perdón con el derecho de mi país a ser un país libre un país soberano y un país que se apaspeta no es bienvenido el señor Morales a hacer esas cosas si quiere venir a comer ceviche o picarones es bienvenido pero si quiere venir a subvertir el orden en el Perú no es bienvenido congresista Gustamante quería aprovechar la oportunidad para cambiar de tema recuerdo que antes de la llegada de las vacunas usted tuvo una serie de comentarios que fueron considerados polémicos le pregunto ahora usted está de acuerdo con esta disposición que ha emitido el gobierno de la obligatoriedad del carnet de vacunación para acceder a determinados lugares o espacios cerrados con el fin de ayudar en la prevención y la lucha contra la COVID si estoy de acuerdo me parece es una medida muy exaltada del gobierno debe hacerse porque lo que se necesita es que hay un porcentaje mayor de vacunados y a la vez se necesita proteger la salud pública que es un bien superior al de la salud al de la libertad individual de no transitar o de no entrar a un restaurante por favor hay son dos niveles de libertad hay un proyecto que ha presentado ayer la congresista Margot Palacios de Perú Libre para defender la decisión de que no quieren vacunarse ese es un problema de ella cada congresista tiene derecho a presentar sus proyectos de ley de ahí a que se aprueben el pleno lo veo bien jalado en los pelos eso de ninguna manera muy bien muchas gracias y recordamos que usted es un doctor en biología de manera que sabe sobre lo que habla y se ha manifestado claramente a favor de la exigencia de la doble vacunación estoy totalmente a favor de la doble y triple vacunación y totalmente a favor de la exigencia de carnet de vacunación o en su sustitución para emergencias rápidos de una prueba molecular negativa muchas gracias totalmente a favor de esa disposición del gobierno muchas gracias por esas declaraciones que tenga usted muy buenos días doctor Bustamante recuerdo que es el presidente de la comisión de relaciones exteriores del congreso de la república y que como práctica privada es un doctor en biología molecular vamos a hacer los titulares de la hora y regresamos a presión de noticias